Después de escapar de la prisión de Lei Chin, me persiguió la policía imperial. Necesitaba un lugar para esconderme y recuperarme mientras planeaba cómo proseguir. Sabía que el cantón remoto de mi juventud sería perfecto. Para evitar que me capturaran, viajé por mar. No sabía que se avecinaba una tormenta colosal. Mi pequeña embarcación quedó hecha añicos. Cerré los ojos y esperé ahogarme con la esperanza de que el infierno no reclamara mi alma. Al abrirlos, me di cuenta de que no estaba en el infierno, sino en una isla desierta. Por las ruinas, supuse que allí habían vivido grandes brujos. En las cuevas debajo de las ruinas, encontré lo que solo se puede describir como un pozo de las almas. Una vez que aprenda a usar su poder, seré invencible. Perdí la batalla, pero la guerra aún no terminó. Seguiré luchando hasta tomar el trono del mundo exterior. Ridículo que pensaran que podrían mantenerme en la prisión de Lei Xin. Cuando me liberé, empecé a planear la campaña siguiente. Necesitaría un ejército imparable para derrocar a Melina. Por desgracia, la mayoría de mis viejos soldados no estaban a la altura. Para reconstruir mi ejército, necesitaría nuevos reclutas. Y eso... Está resultando más fácil de lo esperado. La época dorada del mundo exterior dejó muchos excluidos. Sin esperanza, sin poder, responden con entusiasmo a mi llamado a derrocar el gobierno de Melina. No podía creer que Liu Kang me recibiera en la tierra. Ni que me considerara digna de estudiar con sus maestros Shaolin. Después de pasar una vida entera anhelando un hogar, al fin tenía uno. Pero mi alegría se atenuaba al pensar en Sarina. Mi hermana de la sombra todavía estaba bajo el yugo de Quan Chi. Y ella se merecía una vida sin él tanto como yo o más incluso. Quan Chi y mis otras hermanas demostraron tenacidad. Pero no pudieron contra mi espada. Les arrebaté a Sarina. Luego, Liu Kang me ayudó a deshacer el hechizo de Quan Chi. Una vez que su mente quedó libre de su influencia por primera vez en años, Sarina decidió unirse a mí en la tierra. Mi hermana y yo luchamos codo a codo otra vez. Solo que ahora lo hacemos por la tierra. Juntas, fundamos la Orden de la Luz. Si bien el régimen cambió, poco más lo hizo. Mi gente todavía sufría en silencio, ignorada por el resto del mundo exterior. Aunque ahora sabía el secreto de la emperatriz Melina, ella también sufría de Tarkat. Si alguien iba a ayudar, sería ella. Pero, ¿cómo conseguir una audiencia? Saisoth era el nuevo emisario de la emperatriz con los aterranos. Le pedí que nos presentara. A costa de grandes riesgos personales, aceptó. Y como lo había solicitado, la emperatriz se mostró dispuesta a reunirse. Y lo que era aún mejor, visitaría la colonia. Quedó estupefacta al ver la vida que llevábamos. Actuó rápido para brindarnos cuidado y bienestar. Gracias a la emperatriz y a Saisoth, los Tarkatranos ya no somos varias. Hasta que podamos curar nuestra enfermedad, ¡eso basta! Aunque se habían reconstruido las barreras que separaban las líneas temporales, no había duda de que podían volver a romperse. Para proteger esta línea temporal, habría que vigilarla por toda la eternidad. Así no sería víctima de más agresiones externas. Pero nada en mis innumerables vidas me había preparado para tal tarea. En ninguna de ellas coexistían tantas líneas de tiempo. Tenerlas bajo supervisión era un problema completamente nuevo. Se necesitaba una solución novedosa. Descubrí que, aunque las líneas temporales ya no se tocaban, su encuentro las había dejado entrecruzadas. Ahora puedo vigilar todas las líneas temporales en secreto y estar atento a cualquier peligro potencial. Me complace prestarle este servicio a la nueva era. Lord Liu Kang puede estar seguro de que esto está controlado. Aunque me preocupaba cómo reaccionaría la gente, me reuní con Baraka para hablar de sus Tarkatanos. Me habló desde el corazón y me conmovió. Acepté visitar su colonia para ver cómo vivía su gente. Las condiciones eran atroces. Fue uno de los pocos errores de mi madre. Como todos en el mundo exterior, despreciaba a los Tarkatanos. Pero ellos merecían nuestra compasión. Y la única forma de lograrlo era revelar mi aflicción. Debía mostrarles a mis súbditos que hasta una emperatriz podía contraer el Tarkat. Tal revelación causó un gran escándalo. Pero con la ayuda de Kitana y Tania, salí de esa situación más fuerte que nunca. Mi honestidad, empatía y determinación predominaron por sobre mis dudas. Y ahora no quedan dudas de que soy apta para gobernar el imperio. La derrota de Kwan-Chi me había costado todo. Durante meses había contribuido a su plan y ahora tenía que empezar de cero. La gente de Sai-Do aún estaba encadenada. Un día, Rain se acercó a mí. Huyendo de la emperatriz Melina, buscaba ayuda de manera desesperada. Y aunque ya había tenido suficiente con los brujos, este era diferente. Accedí a proporcionarle refugio. Y él a ayudar a derrocar el gobierno de Sai-Do. Y vaya que lo derrocamos. Rain invocó una ola tan inmensa y poderosa que destrozó la capital. El agua barrió a los dirigentes fascistas de Sai-Do. Mi gente por fin es libre. Pueden trazar su propio camino para ocuparse solo de sus deseos. Sus vidas ahora reciben la gracia de la anarquía. Desde que todo esto comenzó, me pregunté por qué Liu Kang me había elegido para ser un campeón. Sí, me iba de maravilla como estrella de las artes marciales. Pero una cosa es cuando todo gira alrededor del espectáculo y otra muy diferente cuando va en serio. Un día, Liu Kang me reveló su plan maestro. Quería que las masas conocieran el mundo que había más allá. En el que habitan dioses y monstruos. Y quería que yo lo diera a conocer. Pero sabía que revelar toda la verdad de una vez sería demasiado impactante para la mayoría. Por eso, empecé a contar algunas historias para que poco a poco la gente se acostumbrara. Y si hay algo que sé hacer, aparte de dominar los combates, es construir un universo ficticio. Estoy creando películas, series, juegos, lo que se te ocurra. Me gusta servir a la comunidad. Y no hace daño ganar algo de dinero. Pero es la clase de sinergia que haría sentir orgulloso a cualquier dueño de productora. No buscaba aliados para enfrentar a los Yakuza. Pero el agente especial Jackson Briggs resultó ser uno. Escuchó a unos gángsteres planeando mi asesinato y vino a avisarme esperando que me convirtiera en su informante. Acordamos separarnos al concluir este asunto. Pero luego apareció Shang Tsung para robarse a Sento. Claramente, Jackson tenía preguntas. Le sorprendió enterarse de que las historias de las películas de Johnny eran reales. Tras recuperarse, Jackson evaluó las amenazas que enfrentaba la Tierra. Para combatirlas, hizo que el FBI formara la Agencia de Investigación del Mundo Exterior. Y me pidió que me uniera, pero dudé. Después de todo, ¿yo? ¿Un agente del gobierno? Pero es un trabajo importante. Y lo mejor para mí es que es un trabajo honesto. Todo se volvió oscuro y contemplé a mi familia por última vez. No esperaba volver a verlos hasta que sus almas se unieran a la mía en el bosque viviente. Pero por milagro, mi amado esposo me libró del olvido. Aunque no pudo salvar mi cuerpo, Jerrod preservó mi alma. Como él y muchísimos otros, ahora soy parte de Ermac. Sin embargo, no descansamos en paz. Las almas dentro de Ermac tienen sus propias necesidades y motivaciones. Para hablar como uno solo, debemos llegar a un consenso. Creí que, como exgobernantes del mundo exterior, Jerrod y yo deberíamos dominar. Pero aquí estamos. Dos almas entre miles luchando por ser escuchadas. Y si hay algo que hacemos bien juntos, es luchar. Nos ganaremos el derecho a gobernar a Ermac como antes lo hicimos con el mundo exterior. Y trabajaremos para el beneficio de todos. Liberé a los Lin Kuei de la esclavitud de Lu Kang. Desde entonces, éramos dueños de nuestro destino y podíamos ser una de las mejores naciones de la Tierra. Pero para tomar y mantener el territorio, se requería un ejército numeroso. Necesitaba muchos luchadores para imponernos. Y entonces, recordé a los guerreros del dragón de Shang Tsung. Un ejército de ellos sería imparable. Pero al movilizar magia tan fuerte, seguro atraeríamos la atención de Lu Kang. Sector sugirió que construyéramos nuestro ejército a base de ciencia y no brujería para no ser detectados. Invertimos mucho en este proyecto y ya estamos viendo los resultados. Una vez más, Sector demostró ser un genio. Cuando terminemos, la Tierra cumplirá nuestros deseos y atenderá nuestras demandas. De lo contrario, enfrentarán la furia de los Lin Kuei. De pronto, como cayó el titán Shang Tsung, Bi Han y sus leales empezaron a perseguirnos. No superaban el número, así que huimos a Japón. Allí, le pedimos refugio a una vieja amiga de la familia. De chicos, soleamos jugar juntos. Pero Harumi Shirai ya era adulta y era la jefa de su clan. Me asombró su fuerza, belleza e intelecto. También indignada por la traición de Bi Han, aceptó ayudarme a forjar un nuevo clan. Uno que le haría frente al traidor y defendería la Tierra. Su ayuda resultó invaluable. Con el paso del tiempo, nuestra relación creció. Para honrar a Harumi y rendirle homenaje a mi nueva esposa, le puse su nombre al clan, los Shirai Raju. Ahora comienza la verdadera batalla contra mi hermano. Los Shirai Raju no descansaremos hasta derrotar a Bi Han y restaurar el honor de los Lin Kuei. Kuei Lian y yo trabajamos duro para formar nuestro nuevo clan. Pero aún con la ayuda de su amiga Harumi era difícil. El mayor problema era hallar a los iniciados correctos. Una noche, mientras caminaba en las afueras del recinto de Harumi, me atacaron. Veí que se trataba de un asesino de los Lin Kuei, pero sus golpes eran erráticos y furiosos. El atacante resultó ser un niño, hambriento y sin hogar. Sus agresiones estaban motivadas por la desesperación. Necesitaba dinero para comer. Me veía a mí mismo quince años antes. Podría haber terminado como él si no me hubieran acogido los Lin Kuei. Llevé al niño con Kuei Lian, quien también entendió su fuego. Lo hicimos nuestro primer iniciado. ¿Su nombre? ¿Era inevitable que los maestros Shaolin me invitaran a unirme a ellos. Sabían cuánto podrían aprender de mí los futuros iniciados. Shu Jinko fue de los primeros. Su capacidad para absorber los poderes y habilidades de otros será increíble. Con el entrenamiento adecuado, podría convertirse en nuestro mejor campeón. Sabía que solo yo podría dárselo. Pero con su aptitud, también creció su ego. Su orgullo y su poder convirtieron a su Jinko en una amenaza para los reinos. No conocía la humildad, porque yo no era el indicado para enseñársela. Debí escuchar la advertencia de Raiden y no intentar entrenar a Shu Jinko por mi cuenta. Tras ser sometido a Shu Jinko, se le arrebataron las habilidades y los recuerdos que había acumulado. Volvió a ser iniciado y está listo para comenzar su entrenamiento. Esta vez, Raiden y yo lo entrenaremos juntos. Se convertirá en el campeón que está destinado a ser. Y yo cumpliré mis obligaciones con humildad y cooperación. El plan de Quan Chi fracasó. Y con él, mi intento de asegurarle nuevos seres a mi pueblo hambriento. Me responsabilizaron por proponer que nos asociáramos. Si no me apoderaba de nuevas zonas de alimentación para Baeternus, el aquelarre me expulsaría. No necesitaba conquistar reinos para alimentar a mi gente. Solo debía capturar suficientes seres y criarlos. Al multiplicarlos, Baeternus tendría una fuente de alimentación renovable e ilimitada. Bastaría con pocos miles para empezar. Una cantidad tan pequeña en comparación con los miles de millones que había en los reinos que nadie notaría a los desaparecidos. Y bastarían para establecer un criadero y alimentar a la famélica población de Baeternus. Si no fuera por mi contraparte divina, no habría sobrevivido a la batalla contra el titán Shang Tsung. Aunque el conocerlo, me planteó interrogantes. ¿Por qué lo reemplacé en esta nueva era? ¿Por qué me hicieron mortal? Lord Liu Kang me contó acerca de la nobleza y la rectitud de su Raiden. Y acerca de su liderazgo tenaz en defensa de la tierra. También mencionó su lado oscuro. Y cómo lo consumía la ira al punto de ignorar las reglas por las que solía vivir. Hacerme mortal e incapaz de sentir semejante furia era lo que evitaría que siguiera sus pasos. Aunque entendía el por qué, me sentía perjudicado. Para sobrevivir a las batallas por venir, quizás necesitaría la ventaja que solo una gran ira puede dar. Como los Shaolin no podían ayudarme, busqué a alguien que sí pudiera. Alguien que avivara el fuego dentro de mí. Y me enseñara a dominarlo. Y lo encontré. No pude haber tenido mejor mentor que el gran maestro de los Shirai Rayu. Para evitar que me capturara la emperatriz Melina, me sumé a la cruzada de Javik en Saido. En ese entonces, usé más magia de la que creía posible y ahogué al viejo régimen. La ansiada anarquía de Javik se había logrado. Y él estaba más que satisfecho. Pero yo me quedé vacío. Y dolido. Si me hubieran concedido ser el alto mago del mundo exterior y no me hubiera dejado tentar por Shang Tsung, esa gran ciudad no estaría en ruinas. Causé una gran devastación. Y acabé con miles de vidas. Todo por mi ciega ambición. Traicioné mi juramento, a mi soberana y a mi reino. Estos graves crímenes merecen un severo castigo y aceptaré lo que la emperatriz disponga. Ahora mi única ambición es algún día obtener el perdón. Con el general Shao libre, empezamos a armar un nuevo ejército contra la familia real. Aunque había muchos reclutas dispuestos, pocos eran buenos soldados. Iba todo tan mal que el general tuvo que cambiar la estrategia. Decidió que necesitábamos un arma apocalíptica. Pero el arma no es una cosa, sino un monstruo. Un naga, el rey dragón. El general me contó que las leyendas antiguas eran ciertas. Que su antiguo ancestro derrotó a Onaga y lo atrapó en lo profundo del monte Tsagan. El rey dragón sigue allí, lleno de furia reprimida a la espera de su liberación. Dado lo peligroso que es Onaga, el general no quiso arriesgarse a tratar de domarlo antes. Pero ahora, siente que no hay alternativa. Aunque es posible que no se reviva, acepto con gusto esta misión. No se me ocurre un mayor honor que el de dar mi vida al servicio del general. Después de huir del mundo exterior, no pensé que regresaría. Pero un día, la nueva emperatriz me hizo una oferta que no podía rechazar. Para agradecerme por ayudar a contener la rebelión del general Shao, me pidió que fuera su emisario con los satérranos. Al volver a mi hogar, con el sello de la Casa Real, demostraría de una vez por todas que no hay razón para temerle a mi mutación. Que no es motivo de vergüenza. Para mi sorpresa, me recibieron bien. Pero las sonrisas cálidas escondían un oscuro secreto. Descubrí registros oficiales que indicaban que mi habilidad para cambiar de forma no era única. Muchos satérranos nacen con ella, pero el gobierno los mata para que no se replique. Aún no sé quién empezó con esta política salvaje ni quién la mantiene vigente. Pero lo descubriré y le pondré punto final a esta locura. Al comenzar su reino, la emperatriz Melina enfrentó muchos desafíos. Para superarlos, recurrió a gente de su confianza. Su hermana estaría a cargo del ejército y yo de la policía imperial. Aunque extrañaba mucho a la emperatriz Indel, me alegraba saber que mi relación con su familia se había enmendado. Y si bien era un honor ser la responsable de la seguridad interna del mundo exterior, no tardé en darme cuenta de que fue un error aceptar tal designación. No nací para ser burócrata, ni tengo la paciencia necesaria para lidiar con la política de la corte imperial. Mi mejor momento fue cuando patrullaba las calles de Sandó. Sentí el pulso de la ciudad y podía proteger a los ciudadanos directamente. Por eso renuncié a mi puesto y retomé mi trabajo como primera oficial de Sandó. Terminó cada día con la certeza de que marqué una diferencia. Hasta hace poco, de Lee May no sabía más que las historias sobre las matronas superiores de la Sumgadi y cómo la culparon por no evitar el asesinato de Jerrod y su deshonra al renunciar en vez de aceptar el castigo. Pero esas historias no encajaban con la mujer que conocí. Lee May nunca habría sido tan negligente. Con el tiempo, descubrí la verdad. Los fracasos y errores que condujeron al asesinato del emperador fueron resultado de las malas decisiones de las mismas matronas superioras. Lee May fue su chivo expiatorio. Cuando la emperatriz enteró, quiso disolver a la Sumgadi, pero la convencí de que podían reformarse. Para asegurar esto, me puso a cargo. Me siento honrada por esta sagrada responsabilidad. Mis hermanas Sumgadi son mi vida y no dejaré que los actos de unas pocas egoístas las hundan. La revuelta del general Shao diezmó los ejércitos del mundo exterior. Estábamos vulnerables ante enemigos tanto foráneos como locales. Por eso, mi hermana me pidió que me pusiera al mando para reconstruir su milicia y expulsar a los seguidores de Shao infiltrados. Solo confiaba en mí para esa tarea. Los soldados, sin embargo, tenían poca fe. Me creían una novata inútil, sin preparación ni aptitud para el servicio. No les interesaba si podía luchar. Solo les importaba que no era una de ellos. Al final, me gané su lealtad gracias a nuestra victoria épica contra Shao y sus rebeldes. Y aunque el general escapó, aplastamos a sus fuerzas. Mientras pueda hacer, lideraré los ejércitos de la Emperatriz en defensa del mundo exterior. Con la fuerza, lograremos la paz. Mi leal compañero me advirtió que reclamar mi poder como guardián del tiempo podría tener consecuencias inesperadas. En esto, como en casi todo, resultó profético. el proceso que atravesé le infligió un daño irreparable a mi cuerpo. Recuperar mi poder me había costado la inmortalidad. Si bien mi expectativa de vida se extiende por eones, un día pereceré. Y si la guerra con el titán Shang Tsung me enseñó algo, fue que esta línea temporal no está a salvo sin un protector. Aún así, nunca había pensado en elegir a un sucesor. ¿Quién podría reemplazarme y proteger mi nueva era? La respuesta, por supuesto, es Geras. Es incansable, meticuloso y perfectamente capaz de realizar esta tarea tan importante. Y nadie conoce mejor las tentaciones del reloj de arena. Estoy seguro de que las resistirá. Gracias. Gracias. Gracias.